Al menos dos millones de pesos fueron recortados al presupuesto destinado para el fortalecimiento de la seguridad en San Luis Río, Colorado, reveló el presidente municipal de esta franja fronteriza, Santos González Yescas. El jefe de la comuna mencionó que para este 2020 el gobierno federal le recortó dos millones de pesos de los 16 que se le otorgó al municipio durante el ejercicio fiscal de 2019, es decir, que en este año recibieron 14 millones de pesos del recurso que otorga el programa federal del Fortasec. Sí, nosotros cumplimos con todo, ahí lo que pasó es que están incluyendo, que es lo que nosotros creemos, que porque están incluyendo a la ciudad de Agua Prieta con un recurso de 6 millones de pesos aproximadamente, a nosotros, algunas ciudades de Sonora pues lo bajaron, a nosotros fueron 2 millones de pesos y claro que no lo celebramos, al contrario hubiésemos querido más recursos de Fortasec, pero nos viene muy bien de todas maneras los 14 millones de pesos. En ese sentido, Santos González indicó que con el recurso de Fortasec se logrará la adquisición de más de 200 armas entre largas y cortas para el reforzamiento de los elementos de seguridad pública, además de apoyar a la corporación con mayor equipamiento como radios, chalecos y uniformes. Así mismo, el alcalde explicó que durante el último trimestre del 2019 se logró disminuir la incidencia delictiva en cuanto a los robos patrimoniales de casa habitación, robo a negocios, así como el robo a vehículos y a transeúntes. Sin embargo, señala que con este recorte presupuestal se buscarán nuevas estrategias para seguir disminuyendo la incidencia delictiva. Pues mejoramos mucho, los bajamos, tanto en robo de casa habitación, en robo de negocios, en robo de automóviles, en robo a personas y eso nos tienen muy contentos. No ha sido casualidad, claro que ha sido el apoyo que hemos estado dando a seguridad pública, que es muy importante para nosotros. Ahí están las 42 patrullas que entre empresarios con recursos de Fortaseg y recursos propios, pues las adquirimos. Ya tenemos ahorita tres vehículos blindados también para proteger a nuestros altos mandos de seguridad pública municipal, verdad, porque son gentes que le entran al problema. Por último, expuso que seguirán reforzando la seguridad en San Luis de Colorado, a pesar de los recortes presupuestales, para brindar la mayor protección a la población de esta ciudad fronteriza y su valle. Cristian Arellano, Meganoticios. Gracias por ver el video.